Amrut, Laia. Enseñanzas, sobre el estado sin estado. Discursos, sobre Dasbob. Esri, Sadguru, Siddharameswar Maraj. Enseñanza 34. Beber el néctar, de Soham, o, yo soy eso. El oyente dijo, primero está lo grosero. Entonces vienen los cinco aspectos o sentidos internos, de lo mental, o del cuerpo sutil. Esto es así, porque es por el cuerpo grosero, que la discriminación es posible, ya que la discriminación llevada a cabo por el conocimiento o intelecto, es para guiarse en lo grosero. Dasbob. Capítulo 9, Sección 7, Verso 11. El aspirante preguntó, inicialmente, estaba el cuerpo grosero. Entonces vinieron seguidamente, los cinco aspectos internos, del cuerpo sutil o mental, tales como, el sí mismo interior, la mente, el intelecto, etc. Siento, que este orden o secuencia, de manifestación, es la regla del proceso de creación. Pero usted nos dice, que primero estaba el Brahman, Mula Maya, o la ilusión original, y que entonces o a continuación, vino Kuna Maya, o la ilusión con atributos, y que después vinieron los cinco sentidos internos, etc. En el comienzo, el propietario necesita estar presente. Entonces construye una casa, y vive en ella. Así pues, primero es creado el ser, y después, es creada la casa en la que vive. Primero está el ser, es decir, la presenciación. Después viene el sí mismo interno, el cuerpo, etc. El cuerpo sutil, aparece primero. Después, aparece el cuerpo grosero. Y finalmente, aparece el mundo. Esta, es la manera en que una persona realizada, comprende este proceso de creación. Una persona realizada, sabe que el sí mismo es primero, mientras que una persona ignorante, cree que primero viene el mundo. En un sueño, uno deja este cuerpo, y toma otro cuerpo. De la misma manera, millares de cuerpos son tomados por el sí mismo. Si decís que el mundo viene primero, entonces no hay ningún final, para la diversidad del proceso, es decir, no habría final, para el proceso de diversidad o separación, en el propio sí mismo. El cuerpo grosero, está en este mundo grosero, pero el cuerpo sutil, está presente desde tiempo inmemorial. Los cuerpos cambian, pero nosotros no cambiamos. La mente y el intelecto, han existido siempre. En el yoga basista, o una de las obras más importantes del pensamiento de la India, se proporciona una ilustración. Cuando el marido de una mujer murió, ella lloraba y sollozaba, y no quería dejar que nadie enterrara el cadáver. Su sirvienta le informó entonces, que Dios ayuda en tiempos de tales adversidades, y que por lo tanto, uno debe tratar de alcanzarle, de alcanzar a Dios. En consecuencia, pidió a la mujer, que adorara, a una diosa particular. Su adoración incesante, resultó en un sueño del sí mismo, que apareció ante ella, en la forma de la diosa. Según uno, idea o imagina, así ve uno, la forma. En los corazones de todos, hay el mismo impulso de presenciación, o conocimiento. Es esta convicción, o impulso de conocer y alcanzar a Dios, lo que se debe tener constantemente en el corazón. Finalmente, la mujer de vino el Brahman. Este jiva, o cuerpo grosero, es mi propio concepto, dijo el señor Krishna. No hay ningún renacimiento, para el que comprende que el mundo se crea, del propio sí mismo de uno. En el mundo de Soham, o, yo soy eso, vive Narayana, o el ser supremo, o Dios. Esto significa, que la bebida, Soham, o, yo soy eso, es el néctar por el que son eliminados, el nacimiento y la muerte. Que uno debe beber este néctar, implica que uno debe practicar continuamente, la verdad, de, yo soy eso, que no muere nunca. Bebed, bebed, hasta que devengáis ebrios o borrachos. Cuando os levantéis de nuevo, bebed, bebed más y más. Bebed tanto, que no nazcáis de nuevo nunca. Comprended las enseñanzas del maestro, y analizadlas incesantemente. Seguid analizando, hasta que finalmente, cese el pensamiento mismo, y vayáis más allá, de todo pensamiento. Es decir, hasta que vayáis, a las realidades sin pensamiento. El significado de estas palabras, es que si uno muere sabiendo que uno no es este cuerpo, y renace así, como conocimiento, y entonces bebe de nuevo, es decir, trasciende incluso el conocimiento de, yo soy Brahman, entonces no hay renacimiento para él. Narada, es la mente, que vaga en los tres cuerpos, y que finalmente se sumerge en el Parabrahman, o la realidad final. Vosotros, sois la realidad final. Es necesario, imprimir en vosotros este conocimiento, con la ayuda de un millón de disposiciones o argumentos. Admarama, perdió a su esposa Sita, o la paz, raptada por Ravana, o el demonio de diez cabezas, es decir, los diez sentidos. Entonces, él, Rama, mató a Ravana, y las recuperó, a Sita, o la paz. Este conocimiento, le devuelve a uno, a su propia morada original, o a Yodia. A Yodia, es el lugar donde no hay ninguna guerra. Yuda, significa guerra. Uno, es devuelto a este lugar sagrado. Rama, vuelve así, a su propio reino, después de dejar el reino de Ravana, a su hermano menor, Vivisana. Vivisana era el hermano menor de Ravana, y aunque era un demonio de nacimiento, tenía una naturaleza sátvica, y una mente pura y noble.